¿Y usted es habitante de qué zona? De aquí, de la Junta de Kennedy. ¿Y qué le parece el aumento del pasaje? Bueno, subió demasiado, pero ya no subieron el pasaje y no quieren cobrar más de lo que cuesta. Si el pasaje está en 100, no quieren cobrar hasta 300, 400 mil bolívares. Y no es justo porque, o sea, vamos a cobrar para hacerlo todo ello. ¿Cómo está haciendo con el efectivo? Por los momentos hay en el banco. Muchas gracias.